En esta primera nota nos vamos al Chaco Central, donde un docente y entrenador argentino se destaca en el Chaco. El voley es un deporte que cuenta con mucha preferencia en las colonias menonitas del Chaco. Cada colonia cuenta con un equipo de jugadores talentosos y cada vez más encaminados hacia la profesionalidad. Es así que en la colonia Neuland han contratado los servicios de un técnico argentino muy experimentado que está apoyando al equipo a alcanzar su mejor nivel dentro de las competencias. Yo en principio soy profesor de educación física, me formé en un profesorado de la provincia de Santa Fe en Rosario y ya jugaba voleibol y después cuando he salido del profesorado, mientras estaba y he salido, trabajaba en divisiones inferiores, en clubes, en un club de mi pueblo. Y bueno, después el trabajo ha dado buenos frutos y he tenido la posibilidad que me convoquen a la selección nacional como entrenador y de selecciones de base masculino y ahí he trabajado durante ocho años consecutivos en selecciones y después bueno, tuve la posibilidad de, a raíz de eso, trabajar en Ecuador, en Italia, en Colombia, en algunos clubes ya de Liga 1 en la Argentina. Mire, la llegada a Neuland se da a través de un compañero de trabajo que era un estagígrafo que yo tenía en Colombia, que él es justamente de Misiones y bueno, él había trabajado anteriormente en la selección paraguaya como estagígrafo y un día conversando con gente acá del Paraguay, le preguntaron si conocía a alguien, a un entrenador y justo yo ya estaba prácticamente dejando el alto rendimiento, porque bueno, fueron muchos años de alto rendimiento, a raíz de 14, 15 años y bueno, estaba un poco dejando el alto rendimiento, me interesó, bueno, me contactaron, he venido a visitar, me interesó mucho y bueno, acá estamos. Bueno, un poco, sé que la cooperativa siempre está presente, en lo que respecta al sponsor, un poco de sponsor del club y bueno, creo que hay que aportar mucho a la juventud, al deporte, apostar para que esos chicos, si ustedes ven acá, hoy tenemos muchos chicos adentro, más allá de que bueno, hoy casualidad que hicimos, yo trato de que a veces como no tenemos tanta competencia, jueguen, sí, pero apostar mucho a lo que es la actividad física, ya sea en el volei, en el fútbol, en cualquier actividad física y eso creo que la cooperativa Neuland apuesta a eso y bueno, la verdad que está hoy muy bien agradecido sobre eso, ¿no?